El primer eje está el alineamiento de vigilancia epidemiológica y control de brotes, vigilancia laboratorial y soporte diagnóstico, preparación de los servicios de atención al paciente y además está comunicación de riesgo en el ámbito comunicacional, porque esto es fundamental, y en otros está la prevención de la enfermedad. Los dos casos confirmados de sarampión en el vecino país del Perú alerta a las autoridades nacionales. El Ministerio de Salud, en coordinación con los municipios, reforzó el Plan Nacional de Lucha contra el Sarampión. Los municipios deben reforzar la vigilancia y buscar posibles casos sospechosos de sarampión. Al mismo tiempo, deben adecuar los hospitales o centros de salud para la atención y diagnóstico del virus. El próximo lunes, el Ministerio de Salud dará a conocer la fecha exacta para la segunda dosis de vacuna contra el virus del sarampión. Además, que la próxima semana, el día lunes, vamos a realizar el lanzamiento de la segunda dosis de la vacuna y pues ya el día lunes vamos a hacerlo de manera más específica la información sobre el tema. El control será más minucioso en las poblaciones fronterizas con el Perú. Hablamos de las poblaciones de Desaguadero, Puerto Acosta y Copacabana. Al año, se estima que por estas regiones, el flujo migratorio oscila entre las 50.000 personas.